Nuestro tribunal condena a Marcelo Almazábal Reyes como autor de un delito de homicidio a la pena de 10 años y un día en presidio efectivo. Los hechos ocurren en la población Diego Portales de esta ciudad, en circunstancias en que la víctima e imputado compartían junto a un grupo de personas. Ambos discuten y es el imputado quien empuja a la víctima al suelo y en dichas circunstancias le dispara en cuatro ocasiones. Uno de los disparos finalmente es el que le provoca la muerte cuando era trasladado al centro hospitalario de esta ciudad.